Esta presentación es sobre el uso y el abuso de conocimiento en la formulación de políticas públicas con respecto al medio ambiente. Y tengo cinco metas para esta presentación. Primero, mostrar la importancia, presentar una variedad de consideraciones y información y conocimiento a los líderes. Es decir, no solamente un modelo, una pieza de información, un tipo de conocimiento, sino un ámbito muy amplio de información y conocimiento. Segundo, identificar vías en el estado o reputación de distintas fuentes. Hay un prejuicio que conocimiento científico es mejor que otros tipos de conocimiento. No es la verdad. Todos son muy importantes. Tercero, tengo que explicar la lógica, no es el lógico, no sé. La lógica de métodos como herramientas para ayudar a la toma de decisión. Hay métodos muy importantes como análisis de costos y beneficios que se usan en la toma de decisión y a veces dan una implicación falsa de lo que es importante. Y excluyen consideraciones muy importantes. Y por eso hay que entender las implicaciones de estos métodos. Cuatro, tengo que mostrar que los métodos que aparecen muy rigurosos no son rigurosos. Hay problemas con algunos métodos y métodos cuantitativos que no son obvios y necesitamos entender límites en estos métodos. Y finalmente revisar los problemas en la generación, transmisión y uso de conocimiento. Mi charla está basada en un libro con dos amigos, Knowledge and Environmental Policy, con Tadi Stilman y Robert Healy, del año 2010. Lamentablemente no existe en español, pero quizás en el futuro. Cuatro, ¿cuáles son los problemas importantes? Primero, algunos tipos de conocimiento tienen más peso que se merecen. Segundo, líderes faltan el ámbito pleno de estas consideraciones. Consideraciones, consideraciones, por ejemplo, de derechos o consideraciones de los resultados de participación. Hay bias o perjuicio problemático, pero oscuro en el conocimiento disponible. Es decir, un problema es hay perjuicios, pero otro problema es que no son obvios. Muchas veces se usan conocimientos obsoletos por razones muy interesantes. Y hay demoras sin justificación en la acción sobre el medio ambiental. ¿Y por qué? ¿Por qué estas demoras? Y quizás lo más importante es la subestimación de los beneficios de amenidades ambientales. Pero para empezar necesitamos entender cómo el conocimiento tiene una influencia en la toma de decisión. Y hay dos maneras. Hay una manera directa como información disponible a los líderes. Por ejemplo, el aumento en la temperatura o la cantidad de criaturas en el bosque. Es información, datos, etc. Pero también a través de métodos analíticos que sirven la toma de decisión. Bueno, influencia directa, datos, teorías, con información de sus fuentes que tiene mucho que ver con la credibilidad de este conocimiento. Por ejemplo, si es conocimiento de un instituto muy importante, como Flaxo, por ejemplo, tiene más credibilidad que conocimiento de una persona que tiene un website. Las fuentes son conocimiento científico, conocimiento práctico de la gente que está practicando en sus ocupaciones, conocimiento sobre preferencias y conocimiento sobre el contexto sociopolítico. Entonces, podemos explorar cada uno. Científico. Un ámbito de preguntas muy importantes. ¿Cómo anda el sistema del medio ambiente? En un sentido más biológico, no solamente de ciencias sociales. ¿Cómo mueven los contaminantes? ¿Cómo los cambios en las condiciones ambientales afectan organismos y seres humanos? Y el hábitat también. ¿Cómo se puede esforzar las reglas? Aquí es el papel de ciencia social. Como ustedes saben, hay muchas reglas que existen en papel no más. Entonces, ¿cómo se puede crear una situación en que hay incentivos para observar leyes y reglas? Y en general, conocimiento científico depende en su entendimiento de dinámicas generales. ¿Cómo andan sistemas en general? Y hay un contraste muy interesante con conocimiento práctico o local. Es decir, hay conocimientos indígenas, perdón, indígenas, sobre las condiciones locales y dinámicas. Precipitación, productividad de los cultivos, cómo se puede manejar con recursos naturales, dentro de un contexto mucho más específico. El hombre en la finca en el sur de México tiene conocimiento sobre qué puede crecer en su finca y qué no puede crecer. Hay otro tipo de conocimiento que tiene que ver con las cosas sociales y políticas. ¿Qué es la jerarquía política dentro de la comunidad? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene influencia? ¿Quién tiene respeto, afección? También hay valores, creencias y preferencias públicas. ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes en las mentes del pueblo? ¿Cuáles son las reacciones o opciones propuestas por el gobierno? ¿Qué es la intensidad de los sentimientos con respecto a estas opciones? ¿Y qué es el nivel de lealdad de intereses de la comunidad en total? Es un punto muy, muy importante. Es decir, cada persona tiene sus propios intereses, pero cada persona tiene una medida u otra de lealdad o compromiso a su comunidad. En nuestro libro tenemos una distinción entre tres funciones en el conocimiento y la toma de decisión, que son bastante obvios. Generación de conocimiento por científicos, pero también por otros. El hombre en la finca está creando, está generando conocimiento. Cuando él dice a su vecino, este árbol no puede sobrevivir aquí, es una forma de la creación de conocimiento. Segundo, la transmisión de conocimiento a algún medio. Pero cada transmisión genera más información y más conocimiento. Por ejemplo, si tengo un informe en una revista, hay dos tipos de información. Hay la información en mi informe. ¿Qué otra información existe en esta situación? Es una pregunta para ustedes. La revista tiene mi informe. ¿Qué más hay? Sí, otros artículos, pero con respecto a mi informe, ¿qué más conocimiento o información existe en esta situación? Sí, pero eso no tiene mucho que ver con mi informe. Sí. El análisis, la metodología que son... El análisis está en mi informe. ¿La información no es políticamente adecuada? El hecho que esta revista tiene mi artículo, tiene mi informe. Si es una revista impresionante, con una reputación impresionante, el hecho que tengo este informe en la revista, tiene más información, que mi informe es un informe respetable. Es información muy importante. Entonces, refleja un juicio por parte de los líderes de esta revista, que este análisis es un análisis robusto, es un análisis bueno. Si es o no. Entonces, la transmisión dentro o a través de esta revista, tiene más información. Tercero, el uso. El uso de información, la toma de decisión, no es algo aislado. Estumula generación y transmisión de conocimiento. El hecho que una persona en el gobierno usa mi información, mi conocimiento, a mí es algo fenómeno, es maravilloso. Tengo más incentivo a crear más información. O quizás tengo fondos de este tipo en el gobierno para generar más información. Y el uso también provee más validación de la transmisión. Por ejemplo, si ustedes usan mi informe en tal revista, este informe y la revista tienen más credibilidad. Entonces, hay preguntas muy importantes. ¿Quién tiene los recursos para generar conocimiento? ¿De dónde vienen estos recursos? Del gobierno, universidades, grupos no gubernamentales, empresas. Es muy importante para la credibilidad. Y el foco del conocimiento. Y hay veces o sesgos de las fuentes de recursos. ¿Y quién tiene credibilidad en la generación? Es un problema muy fuerte. Sí, los, digamos, expertos tienen más credibilidad por sus credenciales. Tengo mi doctorado de Yale University. Y por eso, siempre digo todo perfectamente correcto. ¿Sí? No necesariamente, pero es muy triste que hay mucha gente que piensa que si soy experto, lo que digo es correcto. En transmisión, hay filtros muy fuertes que forman la reputación y estado del conocimiento. Por ejemplo, las revistas técnicas o informes gubernamentales. Y hay una explosión de fuentes. El internet, publicaciones de asociaciones industriales, grupos no gubernamentales. Ahora hay un... Tanto... Tanta cantidad de conocimiento que es aún más difícil elegir el conocimiento válido. O simplemente el conocimiento que necesitamos tomar en cuenta. Y por eso el punto tan importante que la transmisión es importante para la credibilidad del conocimiento. En términos de uso, a veces es muy formal. Hay una ley, una regla que requiere una acción basada en conocimiento. Un ejemplo en los Estados Unidos es que tenemos una agencia que forma opiniones biológicas. Si hay una opinión que hay una especie en peligro de extinción, el gobierno estadounidense debe imponer límites en la explotación de los recursos en esta área. Por ley. Pero lo mucho más común es influir el foco de atención y actitudes sobre los temas. Es decir, el conocimiento no tiene un impacto directo si no hay una influencia en lo que la gente piensa es importante y el foco de atención. Ninguno de mis informes ha tenido una influencia directa. No hay una persona en el gobierno de los Estados Unidos que dice oh, el profesor Asher tiene un informe y por eso necesitamos cambiar algo. la influencia es mucho más indirecta, pero muchas veces más importante. Bueno, ahora hay un un etálogo bastante complicado, pero en términos de los distintos tipos de conocimiento podemos entender usos, reputación y vulnerabilidades. los usos quizás son más o menos obvios. Quizás no el segundo rechazamiento de políticas erróneas. Hay grupos de interés que tienen sus análisis que son totalmente locos, pero sirven sus intereses. una función muy importante de los científicos es mostrar que este análisis no vale la pena, que es muy mal. y por eso uno puede restringir el ámbito de conocimiento que necesitamos tomar en cuenta. La reputación de conocimiento científico generalmente es muy alto, quizás demasiado alto, pero hay vulnerabilidades también. Por ejemplo, muchas veces hay expertos en conflicto, duelistas en su conocimiento y a veces no es tan difícil pagar a un experto expresar una posición que es en su interés. Pero también hay una vulnerabilidad muy importante en la tentación de ignorar detalles contextuales. Recuerden que lo importante para los científicos es generar reglas generales, conocimientos más amplios. pero hay detalles en cada situación que son sumamente importantes. Conocimiento práctico tiene mucho que ver con entendimiento específico de dinámicas y efectos contextuales. La reputación de conocimiento práctico depende, pero generalmente es menos que la reputación de los científicos. ¿Por qué? Es una pregunta para ustedes. Este hombre en su finca tiene su conocimiento. ¿Por qué no tiene la reputación o estado del experto? No le publica, sí, pero si pregunto a él su opinión y pregunto a don Luis su opinión, generalmente prefiero o doy más estado a la opinión del doctor Aguilar. ¿Por qué? Sí, porque tiene más reputación, tiene más educación, es un tipo muy, muy impresionante, pero ¿qué sabe él sobre este árbol o otro árbol en esta finca o esta región de México? Y por eso hay este perjuicio. y la vulnerabilidad entonces es rechazo por ser amateurs. En términos de conocimiento de preferencias, eso es tan importante para entender cómo se pueden optimizar los beneficios al pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere el público? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus necesidades? Y si tenemos una ley o regla, ¿qué es la probabilidad que tenemos obligación de esta ley o regulación? el estado reputación es muy ambiguo en términos de su relevancia. A veces gente en el gobierno no sabe lo que se puede hacer con este tipo de información. Un ejemplo muy interesante era que en los Estados Unidos cada bosque nacional tiene que tener un plan para cinco años. Hay una agencia que tiene que publicar su plan preliminar y solicitar reacciones de este plan. Bueno, el problema es que los funcionarios no tienen ningún clave cómo se puede interpretar esta entrada. ¿Me entiende? Por ejemplo, la industria forestal submita un informe muy formal, muy impresionante. Mil personas submiten cartas. No me gusta este plan. un grupo de medio ambiental submite un informe con mucha pasión que este plan implica la destrucción de los animales y el bosque y el ecosistema. Este plan es un desastre. Bueno, los funcionarios deben considerarse como un referéndum, como información técnica de los deseos de algunas personas en el público. Ellos no tienen idea cómo se puede entender eso. Es un punto muy importante en términos del discurso del doctor Aguilar. es democracia directa. Pero el gobierno no entiende cómo se puede incorporar este conocimiento. Es decir, conocimiento sobre los deseos de la gente. Y hay otra vulnerabilidad y es la manipulación de la opinión pública. pero vamos a decir un poco más sobre eso después. Finalmente, conocimiento de la estructura política social. Es muy importante para la factibilidad política, claro. Es muy importante para el grado de cumplimiento con leyes y reglas. y depende en la reputación de sociólogos y politólogos. Qué suerte para nosotros. Es decir, hay que tener sociólogos, politólogos para entender cómo anda la comunidad y la opinión pública del pueblo y la estructura de influencia dentro de la comunidad. Pero es muy difícil incorporar este conocimiento por parte de gente técnica, porque hay dos mundos. Hay el mundo de la gente técnica, economistas, gente en ciencias fisicales y el mundo de politólogos, sociólogos y cosas por el estilo. Bueno, ahora un tema un poco más complicado. ¿Quién ha tenido por lo menos una clase en economía? Ok. Espero que no es tan complicado. Hay un juego de métodos analíticos que no son directamente conectados a la toma de decisión. Es decir, no requiere una decisión, pero son importantes en la formulación de políticas públicas. Y generalmente los expertos tienen más peso en la generación, transmisión y uso de estos métodos. Y aunque los métodos no son formales o digamos la decisión no depende formalmente en los resultados de cada análisis, hay un fuerte límite en el ámbito de decisiones factibles. Es muy difícil elegir una política si el funcionario no tiene una base técnico creíble. Es muy fácil aparecer estúpido en la toma de una decisión que es contra el análisis técnico. Y por eso estos tipos de métodos tienen mucha fuerza en la toma de decisión. Esos métodos tienen distintas bases. Utilidad agregada, es decir, los beneficios en total para la sociedad. con análisis de costo-beneficio que es el método más común en este tipo de método. Pero puede reflejar distribución también. Es decir, en la teoría de análisis de costo-beneficio hay espacio para asignar más utilidad a los pobres con un peso de plata que los ricos. Bill Gates no tiene una opinión muy impresionante sobre un dólar. Yo sí. entonces no es la verdad que el análisis de costo-beneficio tiene un bés intrínseco en la pauta general en que cada persona tiene la misma utilidad. Se puede cambiar el análisis para tomar en cuenta distribución del ingreso y otros beneficios. Pero hay que decir que es muy difícil hacerlo. Pero hay otras fuentes con formidad legal. Para ustedes quizás es la cosa más importante. Aunque ustedes toman decisiones y hacen políticas públicas siempre. ¿Cuál regla necesitamos invocar? ¿Cuál regla necesitamos aplicar? Es la formulación de políticas públicas, ¿no es cierto? Derechos, es decir, derechos de la gente. si una persona tiene un derecho de hacer algo, aunque no sirve la utilidad agregada del país en general, quizás él tiene un derecho. Eso supone que ustedes entienden la palabra derecho. ¿Qué significa derecho? ¿Usan ustedes esta palabra? Sin saber lo que significa. ¿Qué significa derecho? ¿Abogados? 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 ¿Nadie? Sí, gracias. Lo que todos como sociedad miembros de esta comunidad estamos de acuerdo en que nos debe de garantizar nuestro Estado. Ok, entonces su definición es un derecho es un derecho. ¿Un derecho para hacer qué? Sí, sí, pero mi bienestar tiene algo que ver también. Entonces, la definición de derecho es la capacidad de hacer algo con el consenso de la sociedad, usted tiene razón, aunque eso no puede conformar con la utilidad agregada. Entonces, hay un choque intrínseco entre derechos y el análisis de costos y beneficios. hay que tener una tensión entre los dos. Si yo tengo el derecho de decir cualquier cosa sin un peligro de violencia o de daños físicos, quizás puedo imponer un costo enorme a la sociedad de los Estados Unidos. Por ejemplo, Apple Computer es una empresa muy mala y no vale la pena invertir y quizás eso implica un costo de un billón de dólares para la economía. Tengo este derecho, aunque no conforme con el análisis de costo y beneficio para la sociedad en general. Finalmente, hay métodos analíticos basados en preferencias públicas, opinión pública o el referéndum y voy a decir más sobre eso después. Bueno, ahora es un poco más complicado. ¿Qué es la lógica del análisis de costo beneficio? Primero, utilidad total que refleja el análisis de costo beneficio, pero eso requiere algo no tan obvio. ¿Quién tiene estado? ¿Quién tiene standing? ¿Quiénes tienen beneficios que necesitamos tomar en cuenta en nuestro análisis? ¿Y qué peso para cada actor? Por ejemplo, si estamos formulando un análisis de costo beneficio con respecto al problema de narcotraficantes, ¿Tienen los narcotraficantes estado en este análisis? ¿Necesitamos preocuparnos sobre sus beneficios? ¿Qué piensan ustedes? Ellos reciben muchos beneficios, pero la pregunta es si ellos merecen consideración en este análisis. Una cosa es ¿Quién tiene estado? Es decir, estado significa standing, posicionamiento en que necesitamos tomar en cuenta sus costos beneficios y quizás tenemos el juicio que ellos han recibido bastante y no necesitamos dar más a ellos, es su posición, ¿Sí? Pero la pregunta es ¿Quién tiene este derecho de ser incluido en el análisis? Por ejemplo, quizás un ejemplo más claro, en los Estados Unidos, en el medio ambiente, en nuestros análisis de costos y beneficios, lamentablemente no tomamos en cuenta los mexicanos, porque el gobierno de los Estados Unidos tiene su responsabilidad maximizar los beneficios de los gringos y me imagino que el gobierno mexicano no da mucho estado a los cuaramaltecos, es lógico de estado y es muy complicado, perdón que no hubo más claro eso, bueno, también hay que seleccionar una tasa de descuento temporal, y voy a decir más sobre eso, hay que estimar el valor de beneficios y el valor de costos, ¿sí? Entonces, con estos elementos, uno puede entregar un análisis de costos y beneficios. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente sobre el descuento temporal, hay dos conceptos de descuento temporal, es decir, ahora tenemos beneficios y costos en el futuro, pero para comparar distintos programas necesitamos entender el valor de cada programa en lo presente. ¿Me entienden? Ok. Un método para entender el valor presente de un programa o un proyecto es considerar esta inversión como inversión, como en un comercio. porque hay alternativas en inversión y ahorro. Bueno, hay un proyecto que tiene una cantidad muy grande de beneficios 20 años de hora y otro que tiene beneficios 5 años de hora. ¿Cuál es preferible? bueno, el primero tiene provee al gobierno recursos de una cantidad dentro de 20 años y el otro la misma cantidad de beneficios o de recursos dentro de 5 años. ¿Cuál es su preferencia? 5 años, ¿sí? Muy bien. Eso es bastante simple, pero hay otro concepto de descuento para consumo. es una preferencia para que racionalidad no tiene nada que ver. ¿Prefieren ustedes una cena muy elegante en esta semana o dos años de ahora? ¿Qué es su preferencia? Esta semana generalmente. Entonces es una cuestión de preferencias y no es una cuestión de racionalidad, no es una cuestión de que hay otras posibilidades que necesitamos considerar. Pero el desafío más difícil es estimar los beneficios del medio ambiente, de amenidades ambientales. Y hay dos partes de eso también. Hay amenidades ambientales y hay la posibilidad de evitar daños y peligros ambientales. Y necesitamos tomar en cuenta los dos. beneficios. Y el problema más grave en el análisis de costos y beneficios es sin una estimación amplia de los beneficios, hay menos presión para crear una regla adecuada. en los Estados Unidos, el EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiental, tiene una regla sobre aguas de no sé cómo se dice fábricas de animales. ¿Cómo? No, es sitios en que hay una cantidad enorme de animales. Pollo, bueno, en los Estados Unidos usamos el término keifos. operaciones de alimentación consolidados. Hay una regla sobre keifos que es muy débil. ¿Por qué es muy débil? Porque el análisis por parte del EPA fue muy débil. ¿Por qué no se incluyen aspectos del medio ambiente que no tienen estimaciones muy rigurosas o por lo menos muy parecen como análisis rigurosa? Es un punto muy importante. Hablamos de beneficios y costos que dependen en el valor de cada cambio. Entonces, para entregar el análisis de costo beneficio, hay que estimar el valor de cada cambio. Cada cambio biológico, cada cambio económico, cada cambio de cualquier tipo. Surge una pregunta muy importante, ¿qué es valor? ¿Es algo filosófico? ¿Es valor algo político? Según los economistas, valor tiene una definición muy simple, es la disposición a pagar o aceptar. Por ejemplo, puedo pagar dos mil pesos para mejorar la densidad de árboles en mi vecino o en mi barrio. O requiero seis mil pesos para aceptar que hay menos árboles en mi barrio. Según los economistas, valor es lo que uno puede pagar. es muy simple, reduce muchos problemas pero surgen otros problemas. Y generalmente usamos plata para valorizar un beneficio o costo, pero es para conveniencia, no es un problema intrínseco. por ejemplo, tengo un amigo en Duke University que tiene un informe muy interesante del valor de cambios en el medio ambiental en Madagascar. Y él usó bolsas de arroz porque mucha gente en Madagascar no usan dinero. Y para ellos están dispuestos de aceptar quizás tres bolsas de arroz para que el gobierno pueda cortar árboles o puede pagar cuatro bolsas de arroz para mejorar sus amenidades ambientales. Y es muy fácil usar esta lógica cuando hay un mercado directo para bienes o servicios y hay precios del mercado. aquí en México ustedes saben que una botella de agua tiene un precio y si está dispuesto de comprar este botella es un ejemplo una expresión de la disposición a pagar en vez de tomar del agua digamos más o menos potable que provee la ciudad pero es difícil cuando hay precios fijados fijados por el gobierno entonces los precios no reflejan la disposición de pagar o aceptar entonces los economistas usan un método que se llama costo sombra es decir los costos que puede existir sin manipulaciones por parte del manipulaciones por parte del gobierno fijar los precios pero es aún más difícil cuando no existe un mercado directo porque es más difícil aún cuando no hay un mercado directo es decir no hay un precio directo de densidad de árboles cuando compré mi casa en Clermont no compré solamente la densidad de árboles ni el aire puro en mi barrio fue una mezcla de consideraciones como el tamaño de la casa la tasa de criminalidad en el barrio y cosas por el estilo y es un problema muy fuerte para un gobierno también porque si es importante entender las preferencias de la comunidad hay que entender la disponibilidad de pagar para más densidad de árboles o para más aire puro o para más crecimiento económico hay algunos trade-offs intercambios así entonces como se puede atacar este problema hay tres métodos preferencias reveladas es decir la gente tiene tiene acciones de que podemos calcular la disposición hay preferencias declaradas en que la gente dice su disposición de pagar y hay preferencias expresadas por decisiones oficiales como referéndum ahora economía discúlpame hay hay un método muy muy interesante en estadística que se llama análisis de regresión no regresión en el sentido que usted es adulto y después niño es regresión en otro sentido empieza con el reto de predecir el precio de una cosa para que existe un mercado por ejemplo el precio de una casa y el precio de cada casa es una función es el resultado de muchas cosas por ejemplo la densidad de los árboles el tamaño de la casa la edad de la casa etc y tenemos una ecuación en que hay un constante o parámetro asociado con cada variable me siguen este punto ok aquí está un modelo el precio de una casa depende en b 1 es un constante de la densidad de árboles b2 b3 etc muy muy fácil quizás tenemos mil casas en nuestra muestra cada casa tiene un tamaño existe en un barrio con una densidad de árboles este barrio tiene una tasa de criminalidad esta casa tiene una distancia del centro de la ciudad cuántas variables hay muchísimas pero la vida es corta y no podemos incluir todos y por eso tenemos quizás seis o cinco variables y no tenemos datos sobre eso sobre todos ahora la la pregunta estatística ya experto no necesitamos preocuparnos sobre eso es cuáles son los coeficientes b1 b2 b3 que reducen las diferencias entre precios prognosticados y los precios reales es un poco más complicado si un ejemplo muy muy simple quiero predecir el peso de esta señora ok está dispuesta de participar que es su altura ok mi modelo es para cada centímetro ella tiene dos libres con esta predicción que es su peso en términos de kilos ok es preciso no ok entonces con esta señora y con muchos hombres y señoras tengo que elegir este parámetro que fija mejor para la predicción de su peso y el peso de hacer y otros pesos y es un método estatístico que es bastante bastante riguroso dado el modelo es decir no hay algo misterioso en la calculación de cada parámetro pero no tengo interés en predecir su peso lo siento mucho tengo interés en entender con respecto a un grupo grande de mexicanos tan inteligentes como ustedes cuáles son los factores más importantes que pueden predecir el peso de otra persona por ejemplo edad región lo que come si come demasiado y cosas por el estilo entonces ¿cuáles son el parámetro más importante para mi análisis de amenidades de medio ambiental en este ejemplo ¿qué es mi interés? sí claro quizás hay otras variables importantes excluidas de este análisis y cada variable tiene un impacto en el parámetro de cada variable porque cada variable es un control del impacto de las otras variables pero si quiero mantener la reputación de este método voy a tratar de incluir una cantidad grande de variables y mantener que los otros no son muy importantes lo interesante es que hay otros límites que no son tan obvios generalmente faltan datos es decir quizás la edad de este caso no es 1993 1923 pero sino 1994 hay problemas en la medición pero lo más importante es que tengo un modelo muy simple quizás no es el tamaño de la casa es decir una relación lineal quizás es el logaritmo del tamaño de la casa o quizás cuando la densidad de árboles es tan grande no es mejor por ejemplo si no se puede entrar su casa por ahí tantos árboles no es una ventaja entonces este modelo que parece obvio quizás no es la especificación correcta para entender las relaciones entre los variables y los precios y el problema es que es imposible establecer qué es el modelo correcto son estimaciones de qué es un modelo correcto y hay estas limitaciones con respecto a variables y datos y cosas por el estilo pero hay otro limit que es muy muy importante en términos más filosóficos y eso depende en las consideraciones para qué elegí mi casa ¿quién tiene una casa aquí? su propia casa ¿sí? cuando pagó su casa ¿cuáles son los intereses? aquí la tasa que yo pagué fue de 12% anual no perdón no la tasa la casa la casa ok y la pregunta es ¿quién ha tenido standing es es decir estado en su consideración comprar esta casa? ¿quién? no cuáles son las consideraciones pero ¿quién usted tenía en tomar el interés de quién? aquí fue pensando básicamente en mis hijos sí esposa hijos ok ¿la comunidad en general? no claro que no yo tampoco ¿qué significa eso? eso significa que este método de preferencias reveladas dependen en las consideraciones de su acción económica y su consideración no tomó en cuenta una consideración de los beneficios de la comunidad en general es importante por ejemplo quizás estoy dispuesto de aceptar un impuesto para tener más árboles en mi ciudad de Claremont aunque no me gusta tener más árboles en mi barrio tengo un compromiso un lealdad a mi ciudad y por eso hay un factor que no se puede incluir en ese método aunque parece muy robusto y eso surge la pregunta qué significa un método más robusto robusto no significa solamente si es matemático si depende en datos empíricos tiene otro sentido de comprensividad y este método de se llama hedonic pricing lo siento de preferencia revelada no puede tomar en cuenta este tipo de consideración por parte de la comunidad además eso tiene mucho que ver con el discurso del doctor Aguilar refleja solamente preferencias sobre los resultados y no sobre preferencias de la manera de elegir políticas públicas en otras palabras no toma en cuenta el proceso político estoy dispuesto de pagar quizás 200 dólares para más árboles es un resultado pero quizás quiero tener ese resultado con un impuesto o una contribución voluntaria o a través de un referéndum o otro método que tiene su foco en el proceso y la política pública y no solamente en los resultados entonces el papel público es parcial y pasivo totalmente los expertos deciden que nosotros estamos dispuestos de pagar 100 dólares pero no tengo una participación en este hecho aún en mi decisión hace 12 años comprar una casa entonces hay un choque entre este método y democracia directa hay otro método que es el patito feo se dice este ok valoración contingente es una palabra muy sofisticada pero un método bastante simple hay encuestas para la disposición a pagar uno puede preguntar a respondientes cuánta plata está dispuesto de pagar para más árboles o para aire más puro o algo así y hay una ventaja que hay una conexión mucho más directa a las actitudes de todas las personas en la investigación pero es un método más sospechoso y la pregunta es por qué es tan sospechoso primero es más hipotético no estoy pagando una casa estoy respondiendo a su pregunta y eso depende en la información que se presenta a cada persona por ejemplo para ustedes que viven acá en la Ciudad de México quien vive aquí en la Ciudad de México está dispuesto a pagar 3 mil pesos más en impuestos para doblar la calidad del aire aquí bueno pero qué significa doblar la calidad en qué términos en visibilidad en términos de salud y qué barrio de la ciudad entonces la calidad de la respuesta depende en la información de disponible y el marco de la presentación quién está dispuesto de mejorar el ambiente para generaciones futuras y para el patriotismo de México y para la sociedad en general es una manera presentar la pregunta otra manera es está dispuesto de pagar aún más para aire un poco más claro y entonces es manipulable por los encuestadores pero también manipulable por los encuestados por ejemplo si usted es un fanático para el medio ambiente y la pregunta es está dispuesto de pagar mucho más usted puede decir oh por supuesto que sí porque no tengo que darme mi plata ahora y por eso es hay un peligro de manipulación a los dos lados pero este método provee más información para entender la la gama el ámbito de cosas importantes por ejemplo consideración del pueblo en general y hay métodos más sofisticados como análisis conjunto en que la pregunta está en un juego de preguntas en que hay menos manipulación que puede compensar por respuestas manipuladoras entonces este método puede incorporar todas las consideraciones que influyen la disponibilidad de la gente los factores excluidos en el método de preferencias renovables por falta de datos o un modelo incorrecto o cosas por el estilo entonces quizás podemos esperar que este método tiene usos muy prevalentes en los Estados Unidos aquí hay una referencia un poco triste de un hombre muy importante Douglas Hall administrador junto en los Estados Unidos ustedes pueden leer lo siento que hay errores en la traducción entonces sabemos que este método es muy sólido todo el mundo todos los expertos entienden que este método es muy sólido pero no se usa este método porque no parece tan riguroso bueno pero tengo que enfatizar que hay que ambos métodos son tecnocráticos es decir ambos métodos tienen sus respuestas o de comprar una casa o su respuesta sobre el valor de más árboles o el valor de aire más puro pero usted no tiene un papel más activo en este proceso también ambos suponen que valores son fijados son valores fijados ahora en los Estados Unidos hay menos valor del medio ambiente antes como que en el año dos mil siete por qué qué pasó en el año dos mil ocho un crisis económico y más atención a cómo se puede sobrevivir durante un crisis económico entonces la disposición a pagar para amenidades del medio ambiente no es tan fuerte ahora que antes para mí cada día hay un cambio en mi disposición por ejemplo apagar las luces pero también faltan incentivos para incluir estimaciones basadas en los otros métodos que parecen menos rigurosos como la expresión del público que necesitamos más árboles no no tengo mi estudio que prueba que ustedes no están dispuestos de pagar más ok otro problema o demostración que hay una subestimación de los beneficios de amenidades ambientales este este estimación del KFOS estuve parte de un comité del EPA sobre valoración valorización y la conclusión de esta evaluación de valoración es lo siguiente este análisis usó un estudio del año 1989 y nuestro informe dice a pesar de este modelo puede estimar interacciones entre nutrientes el crecimiento de las algas y cosas por el estilo y ariada no es capaz de terminar los impactos de sólidos suspendidos totales metales y compuestos orgánicos en el ventos y la resultante de la casqueda de efectos en comunidades acuáticas entonces este estudio no no tomó en cuenta este informe de Mitchell Carson de muchos aspectos importantes en los beneficios de reducir los contaminantes de Kefos pero EPA usó este estudio este informe de Mitchell Carson en su estudio ¿por qué? porque fue un estudio icónico un estudio muy famoso aunque obsoleto totalmente y parcial bueno el tercer método de estimar la disposición de pagar o aceptar es el referéndum los ciudadanos eligen es un acto oficial de la comunidad por lo menos establecen un nivel mínimo de disposición a pagar por ejemplo en mi ciudad de Clearman hubo un referéndum hace cuatro años y nosotros decidimos que vale la pena pagar más o menos cien dólares más cada año en impuestos para reservar una área de la ciudad como reserva quizás estamos dispuestos a pagar más quizás doscientos dólares pero por lo menos hay un nivel mínimo de disposición a pagar pero mucha gente dice que este método también es sospechoso porque es posible manipular los resultados de un referéndum hay propaganda en la en la competencia para oponer o soportar la referéndum que piensan ustedes sobre esta posición poco más es otro punto pero dejamos este punto ahora señor entonces hay razones para mantener esta acusación que es manipulable pero que es la otra posición la contraposición bueno tenemos preferencias reveladas tenemos preferencias declaradas cuáles son las ventajas de este método que piensan ustedes sobre este asunto de manipulación o propaganda si si y qué piensa usted sobre este asunto de propaganda cuando empezó la propaganda que ha tenido un efecto a ustedes de su navidad si siempre estamos en un flujo de comunicaciones de información de conocimientos de esfuerzos de convencerla a tomar una posición y influir sus valores el referéndum es solamente lo más reciente en términos de la participación en el referéndum eso depende en la voluntad del pueblo entonces el referéndum representa la posición oficial de la comunidad si hay gente que no tiene demasiado no tiene interés suficiente para participar bueno no tiene interés si toda la gente tiene la información y la oportunidad de participar y es una cualificación bastante importante bueno entonces con respecto a preferencias reveladas parece robusto si claro que parece robusto usa una maestra aleatoria si se puede puede tomar en cuenta el interés público no es la debilidad más importante es vulnerable a especificación del modelo si y es vulnerable a datos excluidos si también entonces estos son mis criterios para evaluar cada método preferencia declarada parece robusto lamentablemente no es muy interesante que es totalmente imposible establecer qué preciso es el método de preferencia declarada porque es imposible porque no tenemos la verdad hay hay informes que tiene una comparación entre preferencias reveladas y preferencias declaradas pero si hay una posibilidad de errores en los dos no hay una referencia de la verdad para estimar el error de cada método qué se puede hacer en este caso si hay dos métodos quizás los dos tienen errores pero no sabemos si hay errores más de uno u otro qué podemos hacer si si usar ambos o presentar a los líderes aquí son los resultados de los dos métodos hay que entender las limitaciones de cada uno y es su responsabilidad como líder decidir bueno hay muestra aleatoria se puede si hay un esfuerzo de seleccionar una muestra así puede tomar en cuenta el interés público si a la medida en que es relevante al público quizás Efraín no no tiene el interés de la comunidad pero entonces su respuesta puede reflejar que tiene interés solamente en su familia y por eso no vale la pena invocar el interés de la comunidad es vulnerable a la especificación del modelo no porque no un modelo es una respuesta a una pregunta es vulnerable a datos excluidos a veces sí pero depende del esfuerzo educativo es decir ustedes tienen su opinión sobre el valor de aire más puro acá en la Ciudad de México cuáles son las consideraciones quizás hay consideraciones de salud pero para tomar en cuenta estas consideraciones ustedes tienen que tener información sobre eso y un modo de entender eso y en términos de preferencia de decisiones oficiales parece robusto hay una mezcla es robusto en el sentido que representa la decisión oficial de la comunidad la ciudad de Clermont dice que vale la pena tener este reserva eso tiene su estado formal en sí pero representa la comunidad en total la utilidad agregada no necesariamente hay una muestra aleatoria no eso depende en quién que vota puede tomar en cuenta interés público si fuertemente es una expresión del interés público aunque hay gente que no participa en este referéndum y no es vulnerable a especificación del modelo ni vulnerable a datos excluidos y hay y hay un ejemplo muy triste en los estados unidos con una sequía en Oregon del río Clamath y salud y fue una opinión biológica de Washington D.C. sobre peligro a peces y aves y esta opinión que es algo muy formal y hay que tomar eso en cuenta exigió menos agua para riego los agricultores insistieron en que sequías anteriores no impulsaron riesgos a peces ni a aves porque ellos pueden usar es decir aves pueden usar agua del riego bueno que pasó en el año 2001 fue un fracaso para los agricultores y además pérdida de águilas y aves acuáticas porque los cultivadores tuvieron razón que esas aves dependen en escoriente de riego en el año 2002 los agricultores pensionaron con éxito un grueso de agua para riego y eso resultó en un colapso del salmón entonces hay una politización de este proceso sin ciencia fundamental por no tomar en cuenta antes el conocimiento práctico de los agricultores y el resultado fue una alteración de un desastre a otro bueno ¿cuáles son las reformas posibles para evitar este tipo de o este juego de problemas con respecto a la dominación de métodos analíticos que excluyen algunas consideraciones perdón hay una posibilidad muy importante de organizaciones divisorias es decir border or boundary organizations son entidades entre los expertos y los líderes entidades que puede interpretar y evaluar conocimiento en una manera más neutral por ejemplo el consejo nacional de investigación en los Estados Unidos hay comités de expertos que pueden evaluar conocimiento científico que puede evaluar debates entre expertos expertos dualistas y por eso puede crear una posición intermediata entre el conocimiento científico y el pueblo y los líderes que se puede hacer con respecto a la filtración del conocimiento directo no acreditado es decir conocimiento que no tiene la reputación de rigor una reforma en estructuras para incorporar la entrada de grupos de interés organizaciones no gubernamentales etc es decir grupos o estructuras que pueden integrar científicos representantes del pueblo funcionarios del gobierno en un sentido es una respuesta de la pregunta en la sesión del doctor Aguilar cuáles son los métodos para incorporar la participación del pueblo y hay muchos métodos híbridos de científicos y ciudadanos audiencias públicas encuestas de opinión negociaciones sobre las reglas negociaciones con el pueblo con las firmas con asociaciones industriales con organizaciones no gubernamentales etc hay muchos y hay un hay un análisis de estas estructuras en mi libro pero el punto más importante para entender es que hay métodos que pueden crear una situación en que los expertos pueden entender las preferencias y preocupaciones de la gente es imposible elegir las variables sin entender lo que es importante para el pueblo y la gente necesita entender las preocupaciones de los expertos y los funcionarios y por eso es este tipo de mezcla de participación oh ok es un punto favorito mío otro problema es que frecuentemente hay una demora injustificable en la acción sobre medio ambiental y nuestro presidente George W. tiene una doctrina informal que necesitamos esperar cuando hay una resolución total de la incertidumbre sobre el cambio climático y cuando tenemos un entendimiento perfecto podemos producir y este grupo de expertos de IPPC en el año 2007 dijo que el calentamiento climático es inequivoco aunque hay expertos que dicen que no si que es el punto más importante aquí jamás hay certidumbre total y si un líder quiere demorar progreso o atención a un problema es muy fácil invocar este principio de prece científico que necesitamos entregar más investigación para resolver esta incertidumbre porque tenemos más pagos del de los gobiernos para nuestras investigaciones me gusta este fondo del gobierno estadounidense pero hay que tomar acción hay que tener decisiones adaptivas y gobernanza adaptiva es decir necesitamos aceptar que hay incertidumbre y cambiar nuestros métodos de funcionar como gobierno con esta base hay otro ejemplo de pero es es muy es muy largo y tengo más interés en entender lo que dice el doctor Fioreal pero el punto más importante aquí es educación sobre la naturaleza de probabilidades nadie perdón nada tiene una probabilidad de 100% y necesitamos manejar con probabilidades que no son perfectas conclusiones en fin por suerte la situación la situación es complicada si con regreso con modelos de regresión hay caramba pero no es imposible entender lo que es importante no es necesario ser experto sino consumidor inteligente como se puede hacerlo hay que entender los supuestos de los expertos hay que insistir en saber las probabilidades y limitaciones de la entrada de los expertos hay que tomar en cuenta un juego más amplio de entradas incluso entradas de la gente de sociólogos de políticos politólogos nuestra obligación a los líderes es decir la obligación de funcionarios en el gobierno y académicos es preservar este ámbito de consideraciones reflejadas en los tipos de conocimiento y los métodos analíticos gracias por su atención atención a atención a Gracias.